Nacho Fernández, metelo, metelo y grita y es dentro de Martínez, espera el área, daros y gol, 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 le llevó 40 minutos casi a River, pero no perdió la paciencia, siguió con el plan, y acá está Nacho Fernández haciendo la diferencia, si Martínez espera el área, ¡Gol! ¡Gol! River Lucas Alario tenía campeonato. Gimnasia 0. Lucas Alario, el autor del gol. Una mala salida de Cristian Ramos. Rápido. Alario la roba y la termina. Ahí corta Alario. Pide el pase de primera. Viene el Pitti Martínez. Viene el Pitti Martínez.